para que se van a respetar los dos verdes van a dormir galán no va a aguantar frío no no va ya se han quedado y usted conociendo donde donde se pueden quedar aquí y vaya vamos a buscar para ahí bueno aquí vamos a porque betty le dará la tarde verdad le dará la tarde de ti pues igual ahí va andresito pero ya dijo andresito que andresito va a cuidar a betty lo va a cuidar y andresito dice que la va a respetar así que igual verdad porque nosotros pues hemos que tratar de hacer las cosas bien verdad si es que para que ellos se queden bien galán bien felices vea betty si eso a donde andresito esperate esperate andresito esperate no te pases tranquilo tranquilo muchacho otro lado no es betty conoce vamos betty esperate 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 andresito esperate esperate venite 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 esperate los carros pesan los carros pesan los carros pesan los carros pesan los carros esperate esperate pajarito esperate un día me botó un carro de aguilar vaya démosle te botó un carro de aguilar yo me di al piso yo andaba a chuña me pago no andaba zapato no andaba zapato no hombre no una guina andaba una guina andaba no hombre que bueno un pico azul un pico azul no le dio pisto no le dio pisto no le dio pisto ay te golpeó la la pierna no allá fue el engañado de aguilar ah no hombre ayer me pegó yo me boté el sangre ah toda gente del bar que me viste que me botó te botó una policía que yo ah no hombre me botó me botó una policía que yo te botó yo le dio la policía y cana ah ah que bueno verdad boté sangre yo botaste sangre ah te pegó duro ese carro yo andaba a paré unos clavos unos clavos te paraste una tabla me paré ah hombre vende dulce vende dulce yo me trabé me puse el pie yo solo me estaba dirigido para quitarme clavos clavos tenía aquí plancha en la plancha tenía clavos ah una gente me quiere sacarme ¿te querías sacar? yo no soy bruto yo solo me saqué no soy bruto va que no yo solo me saqué ajá ya ves que soy bruto Andresito yo solo me saqué ajá no si no es bruto va Andresito mejor pues sí yo mejor ajá clavos verdad creen que son bruto no va una tabla como es eso si me gustó como dices Andresito una tabla una tabla le pones dulce eso y vos te la sacaste sí y como dijiste aquí ya me diría yo tenía clavos ajá como dijiste no pero es que me diría como que como que ajá todo es que dice que no es bruto ¿por qué no sos vos? no me voy a sacar clavos ¿qué es? no sos vos no soy bruto vaya no soy bruto dice no tu roja me quería llevar a sacamil ajá cru roja te quería a sacamil sí vaya está bueno allá bueno allá el roja verde me quería llevar ajá vaya está bien ¿verdad? no yo tenía una gubieza que me quitó usted te quitó mire una gubieza tenía aquí ¿qué tenía gubieza yo? ¿divieso? aquí tenía aquí ¿divieso tenía? ya me quitó ¿ya te quitó? sí ah una mujer me sacó ¿qué se sacó? divieso divieso una aguja me puso aquí ah no hombre ¿cómo es una aguja? inyecciones ah va aquí me puse inyecciones yo inyecciones sí aquí aquí está bueno está bueno yo me puse inyecciones me debería me debería más aquí además no tenía que doría aquí tenía aquí yo ¿qué más sacó divieso? ¿quién te sacó divieso? la menche me hizo una aguja así ¿la menche? no me sacó así ah no hombre una menche hermana me hizo una aguja tenía vaya hasta ahí nomás no se pasen tranquilo espérense espérense bueno ahí está el semáforo ahorita está en rojo vámonos está en rojo ahí voy a mirar si cabal ajá ajá cabal pero ya sabes que tienes que respetar a Betty y Betty te va a cuidar ajá cabal así es así es si aquí voy aquí voy hasta ahí los voy a ir a dejar ajá cuando ya se queden ahí adentro pues ahí los voy a dejar a los dos ahí ¿dónde se van a quedar? dentro del cuarto está lejos de aquí Betty al otro lado va allá 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 aquí vamos a dejar a la habitación a Andresito con Betty ¿verdad? ajá ¿cómo se llama ahí? ¿dónde? ¿dónde se quedan? no, no, no no tiene nombre ¿no tiene nombre? ¿es el sin nombre? no, sí tiene pero ahí fuera no tiene nombre ¿no tiene? ¿adentro tiene? ¿de adentro? no ¿dónde fue? esperate Andresito esperate eso Andresito esperate lo bueno es que este Andresito es obediente va es obediente él es obediente va espérense yo les voy a decir cuando la van a pasar se pasan ahí todos los carros ahí tranquilo vamos ahí va ahí va hay que nombre hay que nombre se llama casa de huéspedes ¿verdad? brisa del norte vamos a ir a tocar a ver aquí va a tocar ajá toquen ahí ahí está el timbre ¿aquí? sí toca el timbre Andresito arriba ahí está ahí está Andresito tocando el timbre ese buzo yo creo que este Andresito cliente va a ser de aquí va tocando el timbre pues Andresito buenas 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 hola 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 ahí va a dormir está cerrado está cerrado vamos a ver allá arriba está cerrado el puertón sí vamos allá entonces arriba ¿a dónde? al otro lado por el cerrado yo no puedo ver cuánto vale espérenme ya voy a buscar uno espérenme espérenme solo voy a colocarme esto porque ya espérenme ya nos vamos ya nos vamos Andresito espérate porque vamos a ubicarnos bien para que nos vayamos ya no ahí arriba tiene que ver uno yo este al que está allá por el cuartel no pero aquí arriba hay más no pero esos son bien hay que hay ahí es que hoy es sábado va a estar lleno está lleno está lleno está lleno está lleno vamos a tratar Gracias.